¿Qué pasaría si un iPad conociera a un Kindle y los dos se enamoraran y tuvieran, digamos, una noche de pasión? Pues que nacería el Vox Not Air 3, la primera tablet con un sistema operativo, que es en este caso Android, con, ojo, tinta líquida, igual que un Kindle, con lo cual es súper buena para los ojos y para tomar notas y apuntes. Y no solo eso, sino que incluso puedes escuchar hasta Spotify mientras estás haciendo tus apuntes y tus cosas. Así que soy Mayalen Yeo y hoy os traigo esta review que os va a gustar mucho. Empezamos vídeo. La verdad que tener esta tablet en mis manos ha sido todo un descubrimiento. El poder hacer absolutamente de todo y poderte poner todas las aplicaciones que hay en la Play Store como si se tratara de una tablet normal, es genial, ya que puedo utilizar Notion, puedo utilizar lector de PDFs, puedo utilizar Spotify mientras estoy escuchando música, ya que aquí tiene diferentes altavoces y realmente se escuchan muy bien. Puedo incluso ver Instagram o, por ejemplo, si quiero, puedo ver hasta un vídeo de YouTube. Aunque todo hay que decirlo, el vídeo de YouTube va lento, pero sí que es verdad que escucharlo se escucha perfectamente y puedes hacer absolutamente de todo con ella o casi de todo. Otra de las cosas que me gustan de estos productos que son de la marca Vox, que yo ya los tenía mirados hace tiempo ya que tienen un teléfono móvil que es exactamente igual que esto. Y por qué lo tenía mirado, porque al final esto en tus ojos es lo mejor que puedes tener. Ya que hoy en día, como todos sabéis, nos pasamos todo el día con pantallas encendidas en los ojos y ya sea la televisión, el ordenador, el móvil, cuántas horas nos pasamos con el teléfono móvil. Y sí que, por ejemplo, yo por la noche es algo que me gusta mucho el poder hacer cosas con la tablet. Y de esta forma puedo seguir haciendo cosas con una tablet, puedo seguir navegando por internet, puedo, mientras estoy escuchando música, puedo estar tomando apuntes a pantalla partida, por ejemplo, de un libro, puedo estar haciendo anotaciones de un PDF, puedo estar escribiendo o incluso dibujando sin necesidad de que mis ojos sufran y, sobre todo, también para ayudarme a conciliar el sueño. Pues bien, os voy a enseñar algunas cosas de esta tablet que más me han fascinado, ya que empezando por los acabados, una vez la ves, una vez lo sientes en la mano, es una tablet muy premium. Tengo que decir que hay dos tipos de esta tablet. Está la Air 3C y la Air 3. La Air 3C es a color, con lo cual, igualmente, os dejaré los enlaces aquí en la descripción de las dos, ya que esta que tengo yo aquí es en blanco y negro. Otra de las cosas, aparte del acabado premium, el detalle del bolígrafo que se une magnéticamente, como si se tratara de un iPad y de aquí no se cae, también tenéis la funda. Esta funda está súper bien, ya que sirve magnéticamente, se pega así, totalmente magnéticamente, tiene diferentes posiciones a la hora de colocarlas. Si, por ejemplo, estás así, así y alguna posición más. Y a la hora de cerrarla y hacer esto, te queda el lápiz dentro y la funda por fuera. De esta forma, sabes seguro que no vas a perder el lápiz. Y cuando la tienes en la mano, se siente con este acabado premium que os comento. Y aquí tiene un peso realmente considerable. Mirad, una vez la abres, te queda así con la funda. Realmente queda súper guay y bien protegido. Aunque sí que es cierto que las esquinas, en el caso de que se caiga, no quedarían protegidas con esta funda. Pero bueno, también es difícil que se te caiga algo. A mí nunca, por ejemplo, se me ha caído un iPad en este caso. El móvil, sí, el móvil se me cae 200.000 veces todos los días. En cuanto a lo que es por dentro, digamos más el sistema operativo, tiene 4 GB de RAM, 60 GB de memoria interna. Le puedes poner una micro SD por el caso de que tú quieras tener tu internet una vez salgas, ya que igualmente tiene Wi-Fi como si fuera un teléfono, una tablet normal Android. No cambia nada, pero aparte de ello tiene Bluetooth. Y algo que me ha gustado mucho es el tema de poder compartir la pantalla, por ejemplo, con un televisor. Puedo compartir la pantalla con el televisor, por ejemplo, de mi casa. Y de esta forma, si tú imagínate, vas a hacer una conferencia o cualquier cosa, mientras tú estás explicando algo, puedes estar enseñando tus notas con un televisor o un proyector. Y es algo que parece una tontería, pero a mí me ha gustado mucho este detalle. Oye, puedes hasta grabar la pantalla y realmente es sorprendente porque estás tratando como con una especie de Kindle, pero haciendo tantas y tantas cosas que realmente sorprende. Otra de las cosas que más me ha gustado es el tema de la personalización. Se puede personalizar muchísimo. Desde la, por ejemplo, la barra esta que tenemos aquí abajo, la puedes personalizar como tú quieras a la hora de avanzar, retroceder. O, por ejemplo, si le doy aquí, ¿veis? Se abren todas las aplicaciones que yo ya tengo abiertas. En cuanto a la fluidez, vamos a ver cómo funcionan algunas aplicaciones para que tengáis en cuenta, depende de qué aplicación queráis usar con ella. Muy bien, en cuanto a cómo funciona lo que es la tablet en sí, generalmente, tenemos este apartado de aquí, donde tenemos biblioteca, que esto funciona con el Books Drive, que es una nube de la propia marca, que es súper fácil de utilizar. Puedes poner allí cualquier archivo que quieras y ya te saldría aquí. Luego, si vamos a tienda, nos salen algunos libros que tenemos por aquí y que podemos, por ejemplo, comprar. Vale, en cuanto al apartado de notas, el apartado de notas realmente me ha sorprendido muchísimo ya que tiene muchas cosas que puedes hacer. Para empezar, cuando entramos aquí podemos elegir muchísimos estilos de personalización ya que vendría a ser como una libreta. La forma de escribir es súper suave, me sorprendió mucho realmente el lápiz, la forma que tiene tan suave de escribir. Es bastante diferente a cuando escribes con un iPad, por ejemplo, cambia mucho. Y sí que es cierto que se acerca mucho a la forma de escribir en una hoja. En este caso, por ejemplo, tenemos todas estas cosas para elegir de fondo, ¿de acuerdo? Mirar, por ejemplo, aquí te sale inglés, inglés paisaje, el estilo, ¿no? Si, por ejemplo, dices, ah, pues mira, para trabajar me quiero hacer, por ejemplo, un horario del mes. Tú puedes coger y vamos a elegir esto, por ejemplo, para hacernos un horario del mes. Aquí tenemos diferentes pinceles que yo he ido poniendo de más, ya que tú puedes editar los pinceles y puedes elegir, por ejemplo, este que haría así. O, por ejemplo, podemos poner el subrayador en diferentes tamaños. Incluso si le vuelvo a dar, veis, aquí tenemos todos estos estilos. Podemos poner aquí el ancho de línea, podemos editar esto. Aquí veríamos cómo queda en otro color. Pues ya lo tenemos aquí añadido entre estos cuatro. Y a la hora, pues ya de escribir, veis, realmente es súper modificable. ¿Qué me decís? Ay, pues ahora, por ejemplo, estaba escribiendo en un texto en blanco y de golpe quiero cambiar y quiero que me lo ponga en rayas. Pues no pasa nada porque es totalmente cambiable. Y aquí están todas las opciones donde podemos cambiar, podemos añadir cosas, podemos incluso hasta añadir notas de voz, imágenes, y realmente es muy parecido a la aplicación Freeform o ProDrafts, que, por ejemplo, yo la utilizo mucho. A la hora de borrar, por ejemplo, también tenemos el borrador. Podemos seleccionar si queremos el borrador que sea, que le demos aquí y se borre todo, o que vayamos uno a uno. Como veis, el tema de las flechas, podemos elegir varias flechas, incluso podemos elegir formas y como queramos el estilo. Si queremos que sea en puntitos, por ejemplo, vamos a elegir esta y vamos a hacer una flecha así, que me salga en puntitos. Ya os digo, el tema de la personalización es algo que a mí me ha parecido increíble. Tú las puedes activar, que es, por ejemplo, cuando hagas un cuadrado, pues si dejas presionado, pues que se quede un cuadrado, o una redonda, o una redonda. Y, por ejemplo, si estás escribiendo algo, hay algo que me ha gustado mucho. Oye, si yo, por ejemplo, me equivoco y hago así, hago un tachón, ¡pam!, se borra. Otra de las cosas que me ha sorprendido mucho en esta aplicación de notas es el tema de la calidad que tiene cuando haces zoom. Y es algo que no se pierde. Y vamos a verlo ahora. Si, por ejemplo, hago aquí un hola, ¿cómo vas? Y ahora yo quiero hacer zoom, voy aquí. Incluso puedo hacer una escala de lo que quiera. Así. Y ahora vais a ver cómo, mirad, es que el trazo es increíble. No se pierde absolutamente nada. Podemos ir a aplicaciones. Y aquí en aplicaciones, como veis, yo he puesto ya diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si voy a Google Drive, tengo yo aquí un PDF que me he exportado. Por ejemplo, si estoy leyendo un PDF que me han pasado y quiero hacer algunas anotaciones, en este caso, pues yo le daría aquí. Ya me lo detectaría. Y puedo, por ejemplo, poner algunas anotaciones. Aunque en este caso, por ejemplo, va un poco lento a la hora de escribir. Pero sí que es cierto que para subrayar o cualquier cosa, pero, por ejemplo, si yo quiero subrayar algo así, me lo subraya igual y de la misma forma que lo haría un Kindle. Lo bueno que tiene esto es que funciona para leer muchísimos libros. Podemos utilizar Kindle. Yo, por ejemplo, abro aquí mi Kindle y veis, yo ya puedo estar leyendo el Kindle. Para que veáis también cómo funciona el tema de todo esto de aquí, aquí podemos aumentar la luz y será más blanca, como estáis viendo. Podemos bajar. De esta forma no hay nada de luz. Incluso lo que podemos hacer, que esto me ha gustado mucho, es el tema de la temperatura. Para que nuestros ojos no sufran. Y esto, la verdad, que está súper bien. Aunque a mí me gusta más al estilo así, un medio medio. Luego aquí, como veis, tenemos Bluetooth, el Wi-Fi que yo lo tengo conectado en casa, enviar pantalla, lo podemos rotar. Si, por ejemplo, que lo tengamos, como os decía antes, ya que la personalización es muy grande, que se gira automáticamente. Y otras opciones. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí y ahora lo voy a girar. Ahora vamos a ver cómo se escucha en YouTube, ¿vale? Ya que no os puedo poner el Spotify por un tema de copyright de las canciones. Así que mirad, voy a poner este vídeo, que soy yo ayer en mi segundo canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante y es el perdón. Como veis, se escucha perfectamente. A las 5 de la mañana y aún no he dormido. Pensando en todo esto y hasta que todo no lo he escrito, no he parado. Pero como estáis viendo en la imagen, se va viendo entrecortada. Con lo cual, para que tengáis una idea de que realmente se escucha perfectamente bien las canciones, y la verdad que está súper bien, porque yo, por ejemplo, soy una persona que para leer, para estar tomando notas o para estar haciendo cualquier cosa, me gusta tener música de fondo. Y el tema de poder ir aquí y tener el Spotify y poderle dar a cualquier canción, la verdad que va súper bien. Pero no todas las aplicaciones, obviamente, como quizá YouTube, sí que es compatible totalmente YouTube, pero, por ejemplo, hay una aplicación que me descargué, que es la de Sketches, que es para dibujar, que en este caso, esta va muy lenta, como estaréis viendo ahora aquí. Y, sinceramente, la verdad que, en este caso, si queréis para hacer esbozos o dibujar, sí que aquí tendríais que utilizar más la aplicación nativa de Notas, que es la que te viene, que realmente esa aplicación es espectacular. Otra de las cosas que tiene, que, bueno, para los usuarios de Apple nos sorprende, es el tema de la calculadora, ¿no? Ya que ahora, por ejemplo, una de las novedades es que, por fin, el iPad va a tener calculadora. Pero a la hora de hacer cualquier cálculo, la rapidez, a mí, personalmente, me ha sorprendido, ya que no olvidemos que estamos tratando sobre algo con tinta electrónica. Y, por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos ir a navegar por Internet, pues aquí sí que podemos poner, por ejemplo, cualquier cosa. Como veis, realmente se puede escribir bastante rápido y que te lo coge muy bien. Y para que veáis la fluidez de Internet, cómo es, si yo, por ejemplo, hago esto, si quiero buscar noticias o vamos a mirar las imágenes de Google, ¿veis? Os recuerdo que esta tablet existe tanto en blanco y negro como en color. La diferencia son 100 euros, pero bueno, que sepáis que está ahí. Pero como veis, realmente tiene muchísima fluidez. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es el tema de que te detecta lo que escribes. Ya sea cuando estás buscando, por ejemplo, alguna aplicación que puedes escribir y directamente te lo detecta, como, por ejemplo, en la aplicación de notas, gracias a la inteligencia artificial que tiene aquí, lo puedo traducir. Ya, entonces ya me dice que me va a detectar el texto. Y veis, aquí me pone, hola, hola, ¿cómo estás? Así que llegados a este punto, realmente yo, es una tablet que la recomendaría, ya que otra de las cosas buenas que tiene es que al ser de tinta líquida, la batería dura más y esto es algo que también es un punto muy a favor de ella. Y para personas como yo, por ejemplo, que me encanta hacer apuntes, escribo muchísimas cosas, ya que me gusta mucho escribir y encima también me gusta mucho leer y por qué no, por ejemplo, estar mirando algo en Google y ahora estar tomando apuntes y sobre todo sin que tus ojos acaben mal con el tiempo, creo que es algo que está súper bien, está muy bien conseguido, es un producto bastante premium que realmente me ha gustado mucho. Yo creo que para depende qué usuarios está absolutamente genial este producto. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.